Amigos y amigas, están invitados a que conozcan la ciudad de Acaponeta, Nayarit, la ciudad de las Gardenias y conozcan este monumental puente que se encuentra aquí, sobre el río Acaponeta, en donde en Semana Santa, aquí ponen carpas, traen grupos musicales, bandas, en donde se pasan días, momentos, horas muy agradables, en compañía de su bebida y su familiar preferido. Son días muy bonitos los que transcurren en esos días de Semana Santa, aquí, sobre el río Acaponeta.